Si ahora mismo tuviese que crear una fuente de ingresos a corto o medio plazo haría lo siguiente hoy te voy a enseñar cómo crear esa fuente de ingreso con tan solo dos herramientas una de ellas va a ser la inteligencia artificial y la otra va a ser una herramienta muy efectiva que podremos utilizar de una manera totalmente gratuita que es la que nos va a permitir generar ingresos estamos hablando ni más ni menos que de Printify en esta plataforma lo que nos permite es hacer impresión bajo demanda es decir, tú puedes seleccionar cualquier producto que tengas en esta herramienta y vas a poder crear tus propios diseños esto facilita muchísimo las cosas porque tú no tienes que tener absolutamente nada de stock por ningún sitio, ni almacenes, ni absolutamente nada ellos se encargan básicamente de crear el producto y enviarlo directamente a la persona que lo ha comprado por supuesto quédate a ver el vídeo hasta el final porque aquí vas a aprender paso a paso cómo hacer este tipo de negocios que por supuesto son muy efectivos a corto o medio plazo entonces lo que queremos hacer es tener básicamente la idea de lo que queremos vender en Etsy en este caso, aunque si no puedes utilizar Etsy porque tu país no te lo permite puedes utilizar por ejemplo Gumroad, puedes utilizar Ebay o incluso Amazon que puedes también publicar este tipo de cosas también puedes enlazar la página de Printify, la herramienta de Printify la puedes enlazar a cualquier tienda, puede ser Shopify, puede ser Etsy, entre otras tiendas así que lo primero tienes que saber qué es lo que vas a vender ya veis y los que ya me seguís desde hace tiempo sabéis que me dedico al tema del anime en Etsy porque vi que había mucho potencial y que podía funcionar muy bien la verdad es que he generado muchísimas ventas a lo largo de estos meses pero me resulta un poco incómodo que ahora haya bajado tanto entonces voy a aprovechar el tirón que tenemos con esto de anime que tú lo puedes coger de ejemplo o también puedes tener tu imaginación y buscar un nicho en concreto que pueda funcionar como por ejemplo el nicho del terror en Etsy se puede vender muy bien fotografías de terror, fotografías de misterio, fotografías de conspiración yo te estoy dando un poquito de idea para que puedas conseguir vender estas imágenes exactamente igual que lo hago yo y por supuesto esto es totalmente un ingreso pasivo te voy a enseñar como paso número uno cómo conseguir las imágenes que creo que es lo primero que tienes que hacer pues te voy a presentar una herramienta de inteligencia artificial que sería la segunda que es la que vamos a utilizar una te he dicho que era la inteligencia artificial que sería esta que se llama seaart.ai y la segunda sería Printify entonces vamos a venir aquí básicamente a esta herramienta de inteligencia artificial y tanto en el buscador que podemos escribir lo que nosotros queramos como en la pantalla de inicio que nos salen muchísimas imágenes podemos generar ideas a partir de las imágenes que estamos viendo por ejemplo yo quiero coger esta imagen y aquí tenemos un prompt vamos a decirle copiar el prompt fíjate que sencillo es además esta herramienta yo no pago absolutamente nada ya que es totalmente gratuita para generar imágenes y sin censura entonces le vamos a dar aquí a generar si os fijáis yo ya he hecho algunas pruebas bueno algunas pruebas tengo muchísimas imágenes de las que he podido crear con esta herramienta de inteligencia artificial lo que vamos a hacer aquí es pegarle el prompt que hemos copiado y aquí a la derecha que yo lo estoy tapando tenemos una serie de modelos que podemos seleccionar fíjate le vamos a dar a modelo y le voy a decir elegir más y aquí nos salen un montón de modelos que podemos seleccionar para crear básicamente nuestra imagen por ejemplo yo quiero algo que sea de anime así que voy a seleccionar este de aquí este perfil más o menos después aquí podemos seleccionar el modo de imagen que sería de alta calidad aquí la cantidad de imágenes podemos poner hasta cuatro imágenes es decir que nos haga cuatro imágenes directamente y después el tamaño de la imagen lo podemos seleccionar por ejemplo yo lo seleccionaría en 916 que es lo que mejor se vende o lo que mejor se adaptaría a lo que nosotros queremos hacer ahora mismo y solamente tendríamos que darle aquí abajo para que genere la imagen y como estáis viendo en menos de un minuto me ha generado cuatro imágenes de la cual podemos mirarla podemos pasar de una imagen a otra tranquilamente e incluso podemos decirle que la queremos descargar solamente dándole a este punto de descarga ya te descargará directamente a tu escritorio en formato PNG y ya por ejemplo voy a seleccionar esta como ejemplo de lo que quiero hacer o incluso podemos seleccionar varias y hacer varios productos que es lo que vamos a hacer con Printify pues bien ahora toca el segundo paso que sería irnos a Printify te lo dejaré aquí abajo en la descripción el enlace para que puedas ir directamente a registrarte vamos a darnos cuenta que cuando nos registramos podemos enlazar una tienda fíjate que yo tengo enlazada el diamante de la suerte que en este caso sería la tienda de Etsy es muy sencillo agregar una tienda fíjate que solamente tienes que ir aquí add a new store y le vamos a dar clic y fíjate la cantidad de tiendas que nos permite incluir Printify en su herramienta tenemos Etsy, tenemos Shopify, tenemos TikTok tenemos Amazon por supuesto tenemos bueno, venta de emergentes de Printify tenemos eBay tenemos también Wix tenemos Gran Comercio, PrestaShop así que no tienes ninguna excusa tienes muchísimas tiendas en las que puedes enlazar básicamente a Printify y si una no funciona en tu país estoy seguro que otra sí que funcionará como por ejemplo Amazon y esto es tan sencillo como seleccionar la tienda que quieres incluir directamente en Printify y simplemente tienes que conectar ves, aquí le dices Grand Access y le darás acceso a la tienda que tú tienes que conectar directamente en Printify una vez tenemos conectada la tienda pues cuando nosotros creamos el producto nos vendrá aquí directamente sin tener que hacer absolutamente nada lo vas a ver paso a paso pero quiero crear un producto para que veas cómo se hace y por supuesto porque yo quiero también que la tienda crezca un poco más ya que ha bajado muchísimo de ventas entonces nos vamos a ir aquí a la izquierda donde pone catalogar y vamos a seleccionar lo que nosotros creamos correspondiente para nuestro producto porque yo creo que lo ideal sería vender pegatinas para este tipo de producto entonces si nos vamos al panel vamos a tener lo más vendido que por ejemplo tenemos carcasas de móviles sudaderas, camisetas pero yo creo que esto ya está demasiado visto entonces vamos a darle aquí a ver más y vamos a ver qué es lo que nos sale esto sería básicamente lo que mejor se vende en las plataformas que están conectadas con Printify mira yo he encontrado esta de aquí que sería la pegatina entonces vamos a darle clic justo a la pegatina y fíjate aquí nos sale cómo se vería la pegatina puesta por ejemplo en un portátil pues deslizaremos y aquí nos encontramos los productos personalizados de dónde van a venir por ejemplo en este caso viene de Estados Unidos también te dice las características principales acabado brillante de larga duración adhesivo y también por supuesto las medidas ahora lo que tenemos que hacer es irnos aquí donde pone empezar diseño y se nos abrirá el editor de Printify muy intuitivo de utilizar y la verdad es que es muy sencillo de utilizar tenemos aquí para subir el producto que nosotros queremos poner directamente en la pegatina que en este caso sería directamente lo que hemos descargado nos vamos al escritorio y aquí tendríamos lo que hemos descargado directamente de la herramienta de inteligencia artificial es importante que aquí donde pone alta resolución que indique siempre que está en alta resolución porque si no se podría ver mal a la hora de que la persona que compra este producto se vea con muy mala resolución y no le acaba de convencer muchísimo entonces vamos a ajustar la imagen como por ejemplo de esta manera y ya tendríamos básicamente creado nuestro primer producto ahora solamente tendríamos que darle a guardar producto fíjate que sencillo es y esto ya sería la pegatina que recibiría el cliente pero aquí no acaba todo entonces cuando ya cambiamos de pantalla tendremos aquí básicamente vistas de ejemplos del producto que nosotros vamos a vender y solamente tendríamos que darle aquí abajo donde pone guardar selección y ahora nos lleva directamente a la otra pantalla que es donde vamos a ver cómo quedaría realmente nuestro producto cuando le llegue al cliente fíjate así se vería directamente en una caja aquí lo tendríamos en el ordenador aquí tendríamos otra vez la misma pero en una caja pero esta tiene el recorte hecho de diferente manera fíjate que se le ve como con más profundidad y aquí tendríamos el ordenador con la vista sin marco en la pegatina pero aquí no acaba la cosa Printify ha conseguido tener una herramienta de inteligencia artificial dentro de Printify donde va a generar los títulos que necesitas para vender y también que estén muy optimizados vamos a darnos cuenta que ya nos dice ¿sabías que los productos creados con títulos generados por inteligencia artificial generan un 35 más de ventas? pues claro que sí vamos a decirle que nos lo genere le damos clic aquí y ahora me voy a apartar para que podáis verlo y bueno ahora nos dan 10 créditos diarios totalmente gratuitos así que eso está muy bien yo en este caso le pongo esta descripción y le voy a dar a generar y por arte de magia nos genera un título muy optimizado una descripción vibrante una descripción muy auténtica y también por supuesto nos genera las palabras clave esto lo podéis dejar en inglés porque da igual la plataforma que lo subáis realmente te lo va a traducir cuando la persona busque exactamente el mismo texto que le has añadido el mismo título que le has añadido al producto lo escriba en inglés en francés o en italiano por ejemplo en Etsy lo que hace es traducirlo automáticamente así que no importa el idioma y aquí quiero hacer un inciso sé que muchos de los comentarios que voy a recibir en los vídeos o los que recibo normalmente los vídeos es que es muy sencillo porque yo ya tengo una tienda porque yo ya genero dinero pero es que ten en cuenta que yo en algún momento comencé como tú y comencé sin tener ni idea simplemente comencé subiendo este tipo de imágenes y vi que una se vendía bien pues entonces comencé a generar la otra yo tampoco tenía idea así que solamente te animo a que comiences ese es el único impedimento que te pone o el límite que te pones tú mismo y piensa que no hace demasiado que tengo esta tienda que será como hace un año y yo también empecé igual que tú desde cero sin audiencia y solamente te tengo que decir que este tipo de negocio yo no lo patrocino en absolutamente ninguna red social Etsy ya me da el tráfico que necesito para tener esas ventas o por lo menos para tener las vistas que tengo hoy en día en esa plataforma así que dicho eso continuamos vemos que tenemos básicamente todo el título la descripción y le vamos a decir aplicar al listado se ha actualizado los detalles y ahora solamente tenemos que decirle publicar una vez le damos a publicar nos llevará directamente a esta pantalla y aquí nos va a salir todos los productos que hemos creado a partir de Printify estos son productos que tengo en otras tiendas y que estoy haciendo por supuesto pruebas ¿por qué? porque cada vez que estás haciendo pruebas vas averiguando más sobre el contenido que puedes crear para poder llegar a vender este tipo de artículos tienes que ir probando tienes que ir viendo lo que funciona lo que no funciona y así vas aprendiendo también sobre la marcha una vez ya nos dice que está subiendo la imagen si nos vamos a la tienda de Etsy en este caso vamos a actualizarla aquí nos sale básicamente el artículo que hemos creado en Printify automáticamente sin hacer absolutamente nada y ahora lo que vamos a hacer es revisar vamos a irnos a ajustes y vamos a darle a editar vamos a ver si está todo correctamente como a nosotros nos gusta bueno vemos que tenemos las imágenes que son los ejemplos que ya nos lo pone automáticamente Printify tenemos la descripción tenemos por supuesto el título aquí arriba que se me ha olvidado y también tendríamos el beneficio estimado que sería de entre 2,89 básicamente por cada venta y si nos damos cuenta también automáticamente nos ha añadido la categoría por ejemplo ya nos pone que es una pegatina y de aquí abajo ya no hace falta añadir nada más que las etiquetas también nos la añade directamente Printify sin tener que tocar nada de nada y ahora si queremos ver el anuncio como quedaría en vista de Etsy vamos a ir a ver anuncio en Etsy y así sería exactamente el anuncio que nosotros hemos publicado tenemos básicamente lo que es dos fotografías tal y como quedaría con marco o sin marco también como quedaría en la caja o también como quedaría en el ordenador y bueno aquí voy a dejar el vídeo espero que te haya gustado espero que te pongas manos a la obra a trabajar en este negocio porque la verdad es que es un negocio que va a ser redondo utilizando inteligencia artificial utilizando una muy buena herramienta que se llama Printify y utilizando cualquier tienda de las que puedes enlazar en Printify tienes Amazon tienes Etsy y tienes Shopify y tienes muchísimas otras tiendas que te pueden posicionar los artículos sin necesidad de crear contenido en redes sociales así que creo que eso ya es muy positivo nos vemos en el próximo vídeo adiós